Hola, pensando en la comodidad de los papás MTN, te cuento que ya tenemos nuestra app de comunicación. Aquí recibirás circulares, información de eventos, citas con profesores, salidas pedagógicas y comunicaciones de todas las actividades que vivimos aquí en el colegio. Olvídate de la cantidad de mails y de información en los chats. Gracias, muchas gracias por tu ayuda. Juntos podremos lograr este cambio que nos beneficiará a todos. Superemos la resistencia al cambio. Bajemos nuestro app al siguiente link.